Hola, soy Laura Lorena Pinto Tavera, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenidos a mi universidad. Ahora que estoy por terminar mis estudios, puedo asegurar que haber estudiado Derecho en la UPB es la mejor decisión que he podido tomar. Es un plan de estudios moderno que busca la formación de un abogado capaz de impactar el entorno proponiendo soluciones jurídicas eficaces y eficientes que una sociedad globalizada como la nuestra nos impone. Y lo mejor, a partir de una formación excelente, integral e innovadora. Es el sello del abogado UPB. El grupo de docentes está altamente cualificado. Los estudiantes tenemos la posibilidad de movilidad nacional e internacional para adelantar estudios e incluso obtener doble titulación con el convenio de Universidad París II en Francia. Yo he regresado de mi intercambio en México, un logro en mi vida académica gracias a la universidad. También tenemos la oportunidad de participar en semilleros de investigación, eventos, actividades culturales y deportivas, todo en beneficio de la formación profesional. Yo estoy próxima a regresar y me siento orgullosa de la formación que he recibido y de las oportunidades que he aprovechado. Comienza una nueva etapa de tu vida en la UPB y haz parte del grupo de abogados pontificios que marcamos la diferencia con excelencia y sentido humano. ¡Gracias!